Dios de Pantos, que guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, que iras mi destino Dios de Pantos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí He titulado este mensaje, un equipo de gran valor Y vamos a descubrir en el transcurso del desarrollo de esta palabra, cual es el equipo de gran valor Y la clave para entender los hechos y los propósitos de Dios para nuestra vida, para nuestra iglesia Yo no sé cuantos aquí hermanos, quieren saber cual es la clave para descubrir los verdaderos propósitos de Dios Para nosotros colectivamente hablando Amén, yo también hermano, yo también quiero conocer eso y le pido a Dios que me ayude La clave para entender los hechos y los propósitos de Dios en una iglesia En la vida de cada uno de nosotros también, es la relación colectivamente Es la relación que nosotros tengamos como grupo, es la relación que nosotros tengamos como iglesia Quiero decirle que Dios trata individualmente con cada uno de nosotros Dios trata con usted, Dios trata conmigo Y eso es lindo cuando usted y yo podemos estar en la presencia del Señor Pero Dios está, además de interesado por tratar con usted individualmente Dios está aún más interesado en tratar con todos nosotros colectivamente, como grupo ¿Saben por qué? Porque todos como grupo podemos lograr mucho más ¿Cuántos dicen amén? Que solos Mi abuelita decía un refrán, una en solo holandrina no hace verano Entonces nosotros solos, individualmente separados no vamos a lograr mucho Aún la misma Biblia en Eclesiastes dice que son dos mejor que uno Porque si uno se cae, dice la Biblia, el otro lo levanta Y dice que son dos mejor que uno porque dos tienen mejor salario que uno Porque si uno, una sola persona gana un poquito Pero ya dos ganan más y pueden lograr muchas cosas ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que son dos mejor que uno Ahora yo le digo 10, 20, 30, 40 o más son mejor que uno también ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es lo que Dios está hablando con nosotros en esta tarde Quiero decirle de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo Pero todos juntitos somos un cuerpo Y Dios está interesado en nosotros como miembros Pero sobre todo como cuerpo ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia nos ha enseñado que Él es la cabeza de ese cuerpo Amén Él es la cabeza Entonces ahora nosotros cuando somos parte y miembros de una congregación Tenemos que trabajar en equipo Y tenemos que actuar de esa manera Y pedirle a Dios que nos diga que es lo mejor que nosotros tenemos que hacer Si uno falta del equipo La situación se vuelve desnivelada Yo no sé Yo hablaba con una persona en esta semana Y yo le decía Usted tiene tantos hijos Pero ahora le digo Si uno de sus hijos falta a esta casa ¿Usted cómo se siente? Y ella me dice Bueno, yo mal Porque no sabemos Y yo pienso que como padres Y no hablemos como padres Como familia que somos Y sabemos que aquí vivimos dos o tres en esta familia Si esa persona, uno de ellos, no está en la casa ¿Cómo se siente la casa? Se siente sola Por ejemplo, está bien Usted puede aguantar en las horas Que usted sabe que esa pariente Que ese familiar Que ese hijo Que ese esposo Que esa esposa No está Pero llega una hora Llega un momento En que todos tenemos que reunirnos En determinado momento En esa casa Pero cuando esta persona Que es miembro De esta familia No llega a esa casa Como usted se siente Incómodo A qué hora va a venir Y qué le habrá pasado Y por qué no se apure Y por qué viene tarde Y que no sé qué Y empezamos A incomodarnos Esperando que la persona Llegue a casa De esa misma manera Es la iglesia Cuando uno de la congregación No viene Y yo le digo A muchos hermanos Cuando ellos no han venido Como ahora Que hay varios hermanos Que no están Yo les digo Me siento patoja Me siento No me siento bien Y lo digo Delante del Señor Y los que me conocen De verdad Los que me conocen bien Lo saben que es cierto Saben que es cierto Lo que yo digo Y cuando alguien No está Uno se siente Que algo hace falta Porque la Biblia dice Que somos miembros De un solo cuerpo Y cuando un miembro No está La situación Está desajustada Entonces Vemos en la palabra Del Señor En las Sagradas Escrituras Que los apóstoles Nunca Sus enseñanzas Sus capacitaciones Nunca Las inclinaron A determinado grupo O determinado miembro Exclusivamente Sino que sus enseñanzas Las inclinaron Siempre A las multitudes A las multitudes Si ven Pedro Después inmediatamente De recibir El bautismo Del Espíritu Santo Y ese Poder de fuego A través del Espíritu Santo Él predicó Y ganó Cuatro mil Y ganó cinco mil Porque ellos dirigieron Su mensaje Su palabra Su enseñanza A las multitudes Y ese es el trabajo De la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Dirigir el trabajo A las multitudes A las enseñanzas Las enseñanzas Porque Dios Está interesado En tratar con la iglesia Como cuerpo Como cuerpo Entonces hermanos Quiero decirles que Por eso mismo Cuando nosotros Individualmente Anteponemos Nuestros intereses Personales Cuando nosotros Estamos preocupados Más por nosotros Que por el cuerpo De Cristo Entonces hay una dificultad Porque el Señor Nos ha enseñado A estar interesados En el cuerpo De Cristo ¿Cuántos dicen amén? Porque como dijimos Al principio La lectura lo dice Todos Somos Importantes Perdón Todos somos Importantes Entonces hermanos Es necesario Que cuando yo Cuando yo pongo Los intereses Del cuerpo De Cristo Primero Y me pongo Yo en segundo Plano Eso es Estarse negando A uno mismo Y la Biblia Nos enseña A que nos Neguemos A nosotros Mismos Y nosotros De esa manera Seguimos A Jesús Y no es fácil Negarse a uno mismo Yo no sé Si a usted Es fácil Pero a mí No me es fácil Negarme a mí mismo Negarme a mis deseos Negarme a mis A mis comodidades Negarme a mi A lo que yo siento A mi sentir No es fácil Porque el camino El camino Del evangelio Muchas veces Es escabroso El camino Del evangelio Muchas veces Es difícil Yo no sé Cuántos vieron En una película Cristiana Que se llama El peregrino El camino Del peregrino Algo así Amén Si Yo no sé Que les pareció Cuando ustedes Lo vieron Es algo difícil Es algo difícil Que dice Wow Yo creo que Ahí no Que pollo Yo ahí no voy Creo que si uno Lo ve antes De ser cristiano Probablemente Probablemente Se retracte Pero cuando ya Estamos en ese Caminar Hermanos La cosa Es totalmente Diferente La cosa Es totalmente Y miren Y el asunto Es que cuando Dios no da más Cuando hay más Obligaciones Que Dios no da Hay más demanda Cuanto más Nos da el Señor Cuanto más Nos demanda Conocemos más Más nos demanda Hacemos más Más nos demanda Y esto es así Es difícil La situación Ay yo pensé Que era fácil Yo pensé Que era más tranquila La cosa No es más tranquila La cosa Es más difícil Y entonces Hermanos Pero la Biblia Dice que Todo lo podemos En Cristo Porque Él nos fortalece Amén Entonces usted Y yo podemos Caminar Usted y yo Podemos seguir adelante Porque quien nos está Fortaleciendo Es Cristo Jesús ¿Cuánto dice? Dios de patos Que guardas Tus promesas Que cumplas Tu palabra Que guías Mi destino Dios de patos Confío en tus promesas Descaso en tu palabra Por tu gracia Soy aquí Soy aquí CC por Antarctica Films Argentina